Otro tema, quisiera conocer su opinión sobre declaraciones de la encargada de negocios de Estados Unidos esta mañana, ya que aseguró que Estados Unidos sí conoce los 12 casos que la CICIES había presentado a la Fiscalía y que haciendo sus investigaciones no se descarta que nuevos funcionarios salvadoreños puedan ser incorporados a la lista ENGEL, además de los magistrados que fueron incorporados ayer. Y también se rumora, aunque no es oficial, a menos de momento que podría haber una declaratoria de persona no grata de la embajadora Manes. ¿Me puede dar su opinión sobre ambos temas, por favor? Bueno, lo primero es que la CICIES, que dirigía la OEA en el país, cometió un grave error para muchos de nosotros, el haber otorgado algún tipo de empleo a Ernesto Mason. Y eso pues fue el detonante para que El Salvador, o por lo menos el gobierno, decidiera retirar a la CICIES. Creo que la CICIES no estaba haciendo un trabajo imparcial, ellos no tenían facultades como para iniciar procesos, como lo tiene la Fiscalía, y de alguna manera pues estaban extralimitando sus funciones. Y con los casos pendientes, pues si alguien tiene alguna sospecha o alguna información, puede acercarse a la Fiscalía General de la República para que pueda dar el aviso correspondiente. Yo lo que sí estoy seguro es que no hay ningún inconveniente, pues para que se puedan investigar casos de que alguien tenga sospecha. Y sobre la inclusión de los magistrados, en este caso, ella decía que podían incluir a otras personas dentro de esta lista, ¿podría afectar programas como el TLC, DPS? Bueno, es una decisión de los Estados Unidos, ante eso nosotros no podemos hacer, del gobierno de los Estados Unidos. Ante eso nosotros no podemos hacer nada. Yo lamento que se haya tomado esta decisión con respecto a los cinco magistrados. Son personas que han dado mucho para el país, pero al final pues son decisiones de ellos. Y bueno, lo que pasará es que estas personas ya no puedan entrar a los Estados Unidos. ¿Podrían correr riesgo entonces de esos programas y decisiones que podría tomar el gobierno? Ojalá que no. Nosotros estamos tratando de ser el mejor amigo y el mejor aliado en los Estados Unidos como país. Tenemos tres millones de salvadoreños viviendo allá. Le estamos colaborando. Hay una colaboración mutua. Recientemente la señora encargada de negocios hizo el anuncio de la donación de 12 helicópteros. Nos han donado un guardacostas, que gracias a este guardacostas se está logrando capturar buenas cantidades de drogas. Y ojalá que no se vaya a tensionar más la relación entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro país, por el bien de todos. La verdad a mí no me gustaría que esto siga escalando en el grado de tensión. Diputado, hay amenazas de sectores extremistas que piden la expulsión de la embajadora Jean Main. ¿En ese sentido, qué cree que pasaría si El Salvador toma esa decisión? Yo esperaría que no. Realmente el paso de ella como embajadora fue muy bueno en este país. Hoy está ocupando otro cargo. Y bueno, los embajadores tienen que velar por sus intereses de sus países. Pero a mí me parecería que no es buena idea tratar de declararla no grato. ¿Cuándo? En el pasado, pues, a ella se le ha reconocido en la Asamblea y por parte del presidente Bukele con órdenes o con reconocimientos muy importantes que el país otorga a extranjeros. Diputado, también conocer su opinión sobre la no participación del presidente Nayib Bukele a la Asamblea General de la ONU número 76. Bueno, habrán cosas más importantes que se pueden tener en el país. Yo no sé si lo está haciendo de manera virtual, aunque es presencial la convocatoria, pero seguro habrá un espacio de manera virtual y ahí estará participando. Y, pues, no le veo mayor inconveniente el que no pueda ir. ¿Por el momento no aparece El Salvador en la lista de asistentes? Ni de forma virtual ni de forma presencial. Bueno, no sé realmente. Entonces no sabría por qué no ha asistido. Pero seguramente será por atender, pues, los problemas de nuestro país. La lluvia de ayer, por ejemplo. Y todo lo que está sucediendo que usted ya conoce. Diputado, en otro tema, conocer su opinión sobre una publicación que ha hecho un medio de comunicación, el FARC, específicamente, donde aseguraba que se está repartiendo alrededor de 23 camionetas entre diferentes grupos parlamentarios y también se está asignando gasolina. ¿Cuál es la decisión que se tomó en Junta Directiva en el mes de agosto relacionado a este tema, diputado? Bueno, con perdón, yo al faro no lo leo, pero sí sé de lo que ha sucedido. Es que la Junta Directiva tomó la decisión de asignarle a los grupos parlamentarios vehículos para el quehacer diario. No a diputados, sino que a los grupos parlamentarios, según la proporción de cada grupo parlamentario. ¿Cuántos le fueron asignados a Gana? Dos. ¿Pero eso no lo utilizan los diputados? No, están a la orden de la fracción para cualquier encomienda que se tenga que hacer. Hoy también se tiene previsto, diputado, ampliar las penas para aquellos que sean conductores temerarios. Este va a ser un mensaje importante para aquellos que sigan conduciendo en estado de embriaguez o con grado de alcohol fuera de los permitidos por la ley, porque hay un número establecido. Será de cinco años a ocho años la máxima. Es decir, que ya no pueden estar confiando que al tercer día van a salir, sino que van a tener que pagar una multa muy grande. Y es bueno que lo sepan con anticipación. Para eso hay opciones. Los puede llegar a traer un taxi, un Uber o cualquier otro medio de transporte, pero que no se atrevan a manejar ebrios porque van a ir a parar a la cárcel por mucho tiempo. El cambio de la ley de agua es un tema importante para el país. No obstante haberse fijado una fecha de 90 días, que es lo que se pretendía, hasta el momento no se ha logrado cumplir la meta. Debido a que se están haciendo invitaciones a diversos sectores, se están escuchando opiniones, se trata de incluir a todos aquellos que tienen que ver en este tema, para que puedan haber opiniones y pueda tener una mejor ley. Y con respecto a que vaya a ser dentro del Consejo Administrativo, pues yo no le veo ninguna, no le veo nada que sea malo, por decirlo de esta manera. Me parece que es una institución que tiene que ver mucho con el recurso hídrico, sobre todo por la generación de energía, y yo estaría de acuerdo en que participe CER.